Hoy en Informativo Tele 2 le mostraremos un recuento de los actos conmemorativos de los 193 años de independencia patria. Protección civil emite advertencia a nivel nacional por lluvia. En Notas del Mundo, miles de personas han sido evacuadas en México por llegada del huracán Odil. Recuerde, los esperamos en Informativo Tele 2, 7 de la noche con Eduardo Arevalo y Marisol Dorado.